El municipio costero de Río Cauto rememoró los épicos acontecimientos de la victoria de Girón cuando las fuerzas cubanas derrotaron en menos de 72 horas al enemigo que perseguía aniquilar la naciente revolución. En los 13 municipios de Granma se realizaron actos de reafirmación revolucionaria para recordar la firme voluntad del pueblo de defender a la patria y la revolución ante la invasión organizada y entrenada por el imperialismo estadounidense. Los ríocautenses, acompañados por José Manuel Maceo Martí, miembro del Buró Provincial del Partido y Francisco Escribano Cruz, gobernador provincial, junto a otros dirigentes políticos y miembros de la gobernación en Granma patentizaron la firme voluntad de producir alimentos para el pueblo con la misma decisión que los héroes enfrentaron y derrotaron al vil enemigo. La cita también fue el preámbulo y motivación para que el pueblo granmense participe en la celebración por el Día de la Clase Obrera. La victoria de Playa Girón mostró al mundo la fortaleza de la revolución y su carácter socialista declarado durante el sepelio de las víctimas de los ataques mercenarios. Elena Lienz, en directo.